Bueno, un saludo para toda nuestra comunidad. Bueno, como lo habíamos anunciado días anteriores, que vamos a hacer un en vivo con William para abordar los diferentes temas relacionados con la productividad del sector agropecuario en el municipio. Vamos a hablar de los logros de la Asociación de Ganaderos de Santa Bárbara de Pinto y otros temas importantes que tienen que ver con todo lo que se viene en materia agropecuaria en el territorio y de alguna manera esto está ligado con lo que va a pasar a nivel nacional, con toda esta transformación que nos están anunciando. Pero bueno, a lo que vinimos. William, presidente de la Asociación de Ganaderos de Santa Bárbara de Pinto, hace dos años, ¿verdad?, que asumiste el cargo. Dos años que han venido con una excelente gestión administrativa, por supuesto. Y quiero que empecemos poniendo en contexto a la comunidad. Yo sé que hay mucha gente en Santa Bárbara de Pinto que desconoce lo que ha venido pasando en la Asociación. Cuéntanos, William. Hagamos una pequeña reseña de nuestros inicios. Entre otras cosas porque yo soy miembro de la Asociación y esto fue un trabajo que hicimos con gran esfuerzo desde el 2013, que fue donde se consolidó esto, William. Cuéntanos un poco de todo esto. Bueno, Nico, pues agradecerte el espacio. Un especial saludo a los compañeros y a toda la comunidad que hace parte del sector agropecuario. Bueno, Asoganzap nace en el año 2013, por allá en el mes de marzo. Una iniciativa que se dio a través de una capacitación que tuvimos que un programa de FEDEGAN que se llama ASISTEGAN y tuvimos la oportunidad de capacitarnos y en ese momento la persona o el tutor que nos estaba dando las clases, esa capacitación. Era un tema específico, eran varias temáticas de capacitación y abordaron el tema de asociatividad. Se abordó el tema de asociatividad. O sea, ¿qué fue lo que ese instructor nos dijo? Si ustedes no buscan la forma de cómo asociarse, tienden a desaparecer. Porque los recursos a nivel nacional van a estar descentralizados y ya no va a ser necesario utilizar a los entes administrativos municipales, sino que ustedes mismos a través de la asociación acceden a los recursos que el gobierno nacional dispone para este sector. Era la forma correcta de tener representación. La forma correcta, porque él nos decía a ustedes no les van a dar recursos individualmente. Tienen que crear una persona jurídica, en este caso una asociación, que se inscribe ante la Cámara de Comercio, se le saca el RUT para que ya sea una persona jurídica totalmente legalizada. Desde ese momento comenzó a Soganzap, a Sonar y más o menos por ahí demoramos entre uno o dos meses organizándonos, porque no fue fácil. No, no, los procesos asociativos no son más fáciles. No son fáciles. Es más fácil organizar 50 micos para una foto que organizar a un grupo de productores detrás de un propósito en común. Eso todos lo sabemos. Correcto, sí señor. Pero bueno, gracias a Dios. Yo creo que es importante, William, discúlpame mencionar que en Santa Bárbara de Pinto, la primera asociación consolidada es esta. Correcto. Pero antes de que se conformara la asociación de ganaderos de Pinto, a Soganzap, existieron dos intentos, dos intentos fallidos. Correcto. Pero yo quiero que esto me lleve a un punto crítico y a ver desde tu punto de vista, ¿por qué fracasan las asociaciones? O sea, ¿por qué los procesos asociativos fracasan? No solamente en Santa Bárbara de Pinto, en muchos territorios, a nivel nacional, poner a trabajar a la gente en conjunto, de manera colectiva, esos son procesos que muchas veces fracasan. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, yo creo que eso radica en que cada vez que nos vamos a constituir, vamos a legalizarnos, llevamos en mente, es algo económico. Un beneficio. Un beneficio. Sí, me voy a asociar aquí y al tercer mes, cuarto mes, quinto mes, ya voy a estar percibiendo recursos. Ya, exacto. Vienen beneficios, vienen proyectos, yo no tengo que invertir nada y eso es totalmente equivocado. Ya vemos alrededor de 25, más o menos, que somos los que estamos activos, éramos más de 40. pero, en el tiempo se han ido quedando algunos, de pronto, pues, porque obtener, obtener proyectos, porque aquí no se vamos, no vamos a hablar de que vamos a obtener recursos directos. Aquí lo que se obtienen son proyectos que a nivel nacional, el Ministerio de Agricultura hace una convocatoria, hace una publicación, para que todas las asociaciones de los diferentes sectores, llámese campesino, piscícola, del sector agropecuario, presenten sus proyectos y participen. Porque siempre hay que llegar con algo, entre otras cosas, ¿no? Hay que llegar con algo, sí, señor. Y también hay que tener en cuenta que estos proyectos, el gobierno nacional, siempre hay que cofinanciar. No siempre le dan recursos a las asociaciones al 100%. También los beneficiarios tenemos que hacer un esfuerzo. Y algo que pesa en esos procesos es la antigüedad. La antigüedad... Exactamente. La antigüedad demuestra compromiso y responsabilidad en un gremio. Correcto. Bueno, esa es una parte bastante importante, porque nosotros para... Hablando un poco de los logros que hemos obtenido en nuestro gremio, nos tocó pasar alrededor de año y medio, más o menos, cuando recibimos el primer proyecto que se llamó... Que era de Asistegán. Consistía en una hectárea de pasto para la... Creo que era sorgo forrajero. Sorgo forrajero para la nutrición de nuestro ganado, pero también nos entregaron algunas herramientas propias para que nosotros pudiéramos un balde, una sembradora, cosas así como esas. Esos son, digamos que, materiales o equipos, pero creo que es importante mencionar también que en todo esto, en este tiempo, los procesos de capacitación también hacen parte de los beneficios que recibimos. Importante. Capacitaciones en temas administrativos, porque si hay algo en lo que fallamos en las empresas ganaderas es porque muchas veces no sabemos administrar. Entonces, también hemos recibido importantes capacitaciones y actualizaciones en esos temas. Totalmente. Nosotros hemos venido con un acompañamiento del SENA. Ha sido clave, ha sido clave también a Asistegán, que también pues nos... Estos proyectos vienen con... Implícitamente con un programa que se llama Emprendimiento, algo que se llama Fondo Rotatorio, lo capacitan a uno para que podamos entender cómo funciona una empresa. O sea, aquí lo que queremos es crear... Visión empresarial. Visión empresarial. Entre otras cosas es lo que necesita este municipio. Es lo que necesita Santa Bárbara de Pinto. Y aquí tenemos que nosotros ir pensando... Bueno, nosotros hoy estamos consolidados. Hay otros gremios también, Nico, permíteme mencionarlos, muy importantes. De pronto no han tenido la oportunidad de algún proyecto por algún detalle. No sé, porque a veces pues no conozco internamente qué es lo que de pronto les ha limitado. Pero hay otras que también, por ejemplo, de piscicultura, que han accedido a unos proyectos de gran impacto. Pero bueno, hablemos de lo nuestro, que es lo que hoy nos asiste. digamos que Asoganzap... Porque es la que ha tenido éxitos. Correctamente. Donde las cosas se están haciendo bien, yo pienso que es donde debemos tomar los referentes, ¿cierto? Para poder replicarlos. Y si de alguna manera nosotros, desde nuestra experiencia, podemos incidir o apoyar a todas esas iniciativas asociativas que se están dando en el municipio, pues creo que eso hace parte de nuestra responsabilidad. Correcto. Es que el objeto social de Asoganzap tiene, incluye esa parte de ayudar, de ayudar a que el sector, no es un sector en general, no solamente los miembros, no únicamente los miembros, los socios de Asoganzap. Y de hecho, en este último proyecto que se dio de alianza productiva, se tuvo en cuenta a los externos también. No es únicamente el que... Que se logró con éxito en este programa de los más recientes. Se logró con éxito. Bueno, decirles que dentro de los logros de Asoganzap ese proyecto de Asistegán con el ministerio, con Fedegán, luego obtuvimos con recursos propios, recursos propios, un tanque de frío para el almacenamiento del producto lácteo. Clave, importante. que logramos establecer comercialmente un contrato con Lechera, una cooperativa que está radicada en la región Caribe y que su punto de referencia es Barranquilla. Hoy, hay que decir que no estamos comercializando la leche fría por obvias razones, pero aquí tiene que entrar una cisterna para que cargue esa leche al acopio que hoy tenemos, entonces se está comercializando caliente. Ese tipo de relacionamiento y permíteme hacer este aporte y quiero que lo tengan todos en cuenta, lo importante es que son todas estas gestiones y que la asociación de ganaderos tenga una excelente representación a nivel regional, esté identificada y que grandes corporaciones como Colechera u otras empresas o entidades a nivel nacional como el Ministerio o FEDEGAN nos tengan en el radar. Al tener en el radar a Santa Bárbara de Pinto por medio de la asociación eso de alguna manera incide en que nos identifiquen con un potencial productivo. Tenemos mucho trabajo por hacer pero eso va a favorecer en el futuro otras iniciativas o programas que podamos sacar adelante desde el sector agropecuario. Correcto. Decirte o decirles que en la calificación que vino a hacernos el funcionario porque estos proyectos de alianzas productivas y cualquier proyecto que venga con recursos públicos del Estado tienen que ser vigilados controlados directamente por el Ministerio de Agricultura. En ese sentido la calificación que obtuvimos hace aproximadamente un mes que vino el funcionario fue excelente 10 de 10. Que entre otras cosas beneficios como esta alianzas productivas no se dio en todo el departamento. Sí señor así es entonces hoy somos un buen referente como tú lo acabas de decir hoy estamos calificados porque él nos lo dijo excelente ustedes se comprometieron porque es que esto no es únicamente de los recursos que aporta el Ministerio que aportó la Gobernación y una parte que aportó también el Ente Administrativo Municipal no nosotros como beneficiarios también tuvimos que hacer un aporte desde el terreno porque consiste este proyecto en una hectárea de pasto de corte con riego pero que teníamos nosotros que aportar el terreno el encerramiento de ese terreno el establecimiento de la pastura obviamente que ya se verán digamos cuestiones o herramientas que nosotros teníamos con las que ya se cuentan y también nos tocó hacer un pequeño aporte para que el proyecto fuera una realidad entonces en ese momento que nosotros abordamos que nosotros cumplimos obviamente la persona que evalúa viene encuentra todo perfecto también un fondo rotatorio y el tipo pues lo que dijo bueno aquí no tengo nada más nada que hacer ya este proyecto lo liquidamos y les doy de calificación un 10 porque ellos califican de 1 a 10 10 entonces hermano hoy por hoy a Soganzap se ha consolidado y se posiciona y se posiciona si señor sigue hacia adelante porque es solo y permíteme porque es que las cosas hay que mencionarlas porque es que la gente desconoce y muchas veces se dicen tantas cosas pero con solo 9 años la asociación de Santa Bárbara de Pinto ha logrado lo que otras asociaciones en 25 o 30 años no han podido y eso lo conozco en primera persona porque tengo un amplio recorrido por los territorios y hemos estado muy cerca de muchas asociaciones y créanme que en 9 años la gestión y el trabajo que se ha venido haciendo desde aquí ha sido importante pero quiero también hacer otro aporte en que impacta en la economía del productor este beneficio que acaban de lograr es que en el establecimiento de una hectárea de pasto ya aquí se está estableciendo es un banco de forraje un banco de alimento que le va a permitir al ganadero al pequeño productor desistir de pronto en épocas de crisis de escasez de alimento la transhumancia que eso genera costos y riesgos ya vamos a tener en la finca un establecimiento de alimentación que nos va a permitir mitigar un poco la necesidad de ese momento entonces eso es importante ese es el impacto que se presenta en la economía en el bolsillo del productor claro es que ese periodo de transhumancia que tú hablas que es una frase que debemos también dejar clara ahí es que en época de sequía verano que se le llama obviamente la tierra alta nos va a dar producción porque no hay lluvia nos toca irnos para la tierra baja a muchos nos toca cruzar el río y en esa lancha el costo el movimiento la tierra baja termina perjudicando nuestros animales y los costos que hay en el manejo del tiempo y los costos que hay sí señor entonces con esta hectárea usted va a tener la posibilidad de en verano como es un riego de regar ese pasto y cortando y irle suministrando mire lo que han sufrido ahorita mismo es que el problema tanto en ola invernal como en sequía es un cuento bastante digamos tiene bastante tela para cortar hay muchos compañeros que están sufriendo que únicamente cuentan con la tierra baja y que no tienen tierra alta y en este momento conseguir un pasto para un animal está alrededor de 60 mil 70 mil pesos hasta 80 mil pesos y ahora hay tierra pero no hay pasto ahora hay tierra exactamente porque todo está cargado entonces hoy mira yo aquí en mi terreno con una hectárea de pasto he alimentado 20 vacas paridas alrededor de mes y medio mientras que los poteros están descansando ya se están comiendo el pasto que ya establecí en una hectárea cuánto si la ponemos en pastoreo 20 vacas paridas en una hectárea es un rato cierto un rato por lo menos un día eso lo pisotean todo y te lo comen listo entonces son ejemplos que nosotros tenemos que ir dando y cualquiera persona puede venir es que no estamos no hay que ir a ningún lado ni a Harvard es aquí mismo en Santo Bar para de Pinto pueden venir a ver cómo estamos funcionando y aprovecho para anunciar lo que es que quiero compartirlo con ustedes quiero mostrarles vamos a sacar unos espacios porque de pronto lo de hoy es el preámbulo para mostrar todo lo que hay detrás del trabajo que se ha venido haciendo porque es que hoy nos está compartiendo William el logro de alianzas productivas pero en años anteriores vale la pena mencionar y Jesús nos contará después de este tema la asociación de ganaderos de Santa Bárbara de Pinto hace parte de la agenda nacional de negocios verdes un importante programa del ministerio de medio ambiente del ministerio de agricultura que bueno más adelante les estaré hablando de eso pero la asociación de ganaderos es de las pocas porque esto asociaciones de ganaderos está la de Tenerife la de Santa Bárbara de Pinto y bueno otra que se me pasa por el momento que hacen parte de la agenda nacional de negocios verdes lo que es una plataforma de oportunidades para el municipio ya se han desarrollado iniciativas que más adelante sobre algunas de estas les estaré comentando de importante beneficio para el sector que tienen componentes de innovación y que van apuntándole a todo eso que se está anunciando en esta reforma agraria apuntándole a que podamos tener un sector sostenible apuntándole a la ganadería sostenible para que la reducción del impacto ambiental sea cada vez mayor en nuestra práctica ganadera importante ese aporte el nuevo gobierno está totalmente comprometido con el tema medioambiental hoy nuestra asociación hace parte de este gran proyecto que con la corporación regional Corpamac en el nivel departamental en coordinación con lo nacional hoy hacemos parte nosotros de ese programa a través de un sistema silvopastoril que hemos establecido en cada predio de nuestros socios y que nos hemos capacitado y que han venido una y otra vez y que ya hoy nosotros sabemos como porque para nadie es un secreto que la ganadería de toda forma genera un impacto toda actividad humana genera un impacto hay que ir aportando porque es eso los que hoy nos ven dirán ah sí pero de qué manera están ustedes aportando para que el medioambiente no se siga mejorando los procesos productivos mejorando implementando prácticas sostenibles eso es lo que quiero que todos sepan sí señor cierto que podamos nosotros establecer en poca tierra la pastura y en poca tierra tener nuestros animales no es fácil porque esto tiene un proceso tiene un proceso pero ya nosotros estamos metidos en este cuento porque definitivamente el gobierno Petro está mirando mucho eso hoy nosotros estamos a la vanguardia hoy nosotros estamos ya con un pie adelante un pie adelante usted lo ha dicho sí señor ya no nos van a coger con los calzones abajo hoy estamos adelantados entonces somos una de las asociaciones somos pioneros y que me imagino que el gobierno Petro va a tener en cuenta porque le vamos a dar ejemplos de negocio verde le vamos a dar ejemplos de los sistemas silvopastoriles y sobre esto quiero mencionar algo para ir cerrando porque tenemos mucho por hacer pero esto lo vamos a dividir en partes porque tenemos mucho de que hablar tenemos que ir a visitar los otros predios donde vienen implementándose estos sistemas y otros otros amigos que se han beneficiado pero esa gran reforma que se anuncia en ese gran proceso de transformación del campo los ganaderos son agentes importantes son protagonistas son una parte fundamental para poder llevarla a cabo porque la economía de la ruralidad es netamente agropecuaria y los ganaderos son como se los dije son actores en este proceso por eso vamos a ir haciendo en este camino vamos a ir abriendo espacios para visibilizar todo esto y mostrando las cosas buenas que se están haciendo desde la gestión desde el trabajo gremial Nico decirte que tú acabas de hablar de lo importante de este gobierno que viene con una reforma agraria y que también nuestros productores del sector agro a los campesinos inculcarles esto tenemos que implementar los sistemas de riego intrapredial para que nosotros podamos producir comida todo el año porque bien sabemos que si entonces la tierra que la reforma agraria a través de esa reforma agraria le va a dar el gobierno nacional a los campesinos si se la dan en un sector bajo apenas que crezca se le hunden y hasta ahí llegó si se le da en un sector muy alto de tierra árida de pronto igual ellos han dicho bueno ahí habrán algunos criterios para determinar a donde sí y a donde no a donde sí y a donde no pero tenemos que tener en cuenta estos sistemas realmente tenemos que ser productivos tenemos que ser rentables y productivos el tema de la productividad en la ganadería no es un tema de extensión de tierra es un tema de planificación y aplicación inteligente del conocimiento entonces bueno aquí vamos a ir hablando de esto vamos a convertir esto en una plataforma de conocimientos de experiencia de la asociación para poder compartirlo con todos ustedes y que aquí en Santa Bárbara de Pinto no solamente aquí en el municipio también los amigos que nos puedan ver en otras plataformas vean lo que se está haciendo acá y cómo se está haciendo para pues de alguna manera servir de ejemplo compa si señor ya no nos seguimos viendo por este medio saludos a todos y gracias por acompañarnos gracias hermano la próxima vez con un café compadre correcto si señor más organizado